¡Es mi cumpleaños! ¡Es mi cumpleaños! Oigan, no. Siempre me quieren estas niñas robar cámara. Oigan, estoy feliz. Estoy por celebrar mi cumpleaños en STK. Es un lugar que me encanta. Y la verdad es que no podía pasarlos sin mis pulguitas, que estarán conmigo un ratito. Después ya se van a descansar porque mañana hay escuela. Son mis pulguitas. Hoy voy a celebrar mi cumpleaños. Y después de la sorpresa que me dieron mis niñas, voy a celebrar con amigos, con familia y con ustedes. Así que también queremos hacer este video para que ustedes compartan conmigo mi celebración de cumpleaños. ¡Hola! ¡Hola! Oigan, estoy estrenando cámara. ¿Qué tal? Oigan, bueno pues, estoy feliz. Estoy esperando a los invitados. ¡Qué imputuales son todo el mundo! No es cierto. No, aquí ya está Pablo que sí, ¿no? Vean nada más qué pastel. ¡Qué hermosura! Es como de oro. ¡Ay sí! ¡Miren qué divino! Y les quiero presumir que es de Julie Young. Además de que está delicioso, miren nada más. Miren nada más los detalles. Está espectacular. ¡Me encantó! Como siempre, Julie le da justo al punto en el que uno disfruta muchísimo los pasteles. Además, los diseños son bellísimos. Y bueno, pues ya estamos listos para recibir a todos. Me siento muy feliz. Estoy muy orgullosa de ella. Porque cumple 35 años hoy, o 36. Bueno, no sé bien. ¡15! ¡15! ¡15 años! Bueno, cumple 15 años hoy. Mamá, te quiero mucho. ¡Muchas felicidades! Te amo. ¡Bye! ¡Feliz! ¡La quinceañera! ¡Oh, sí! ¡Qué milichas pelanas! ¡Hola! ¡Qué chula! ¡Qué hermosa! Oye, feliz de vida con una mujer que amo, admiro y quiero por siempre. ¡Qué mamita! ¡Para que se oiga! ¡Mamachita chula! ¡Bienvenida! Muchas gracias. Estoy muy feliz. Estoy feliz de qué? Estoy intentando. Mucho, muchos. A veces es miércoles y entonces obviamente el otro día hay que trabajar. No, y el tráfico también aquí en la Ciudad de México está... Es impresionantemente complicado. Está cañón. Todo el mundo llegó tarde, hasta yo. Y además, bueno, ya las niñas, mis hijas estuvieron aquí. Bueno, ya se fueron a la casa. Es hora de mañana, es día de escuela. Pero bueno, a festejar, ¿no? Hasta ahora sí que hasta que el cuerpo dé, porque mañana hay que chambear. ¡Fiu, fiu! ¡Fiu! 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 Oye, me encanta tu ropa, Yera. ¿De quién es o qué? Es tuya, es tuya. Es tuya. Ah, si no, me lo hice mi amigo, mi querido, mi adorado George Figueroa. ¡Guau! Me arreglaron con Cristina Cuellar, que laboro. Y la verdad es que, pues nada, feliz. Ah, sí, porque les dejo todos los datos también. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Felicidades, Yera! ¡Gracias! Pues a festejar, ¿no? A festejar, ¿qué onda? Ya, salud, ¿qué estás tomando? No, nada. ¿Qué quieren? No tomo, no tomo. Los consejos. ¿Qué quieren, chicos? ¿Qué les ofrezco? ¿Qué es eso? ¡Ay, pues es un regalo! De parte de Marina y el mío. Es como de la boutique, pero con su marca. ¡Ay, gracias! Sí, no, mira. ¡Miren mi regalo! Está espectacular. ¿Cómo están ustedes? ¿Está espectacular? ¡Ay, sí! ¡Está divino! ¡Hola, hola, hola! Prima, prima Geraldine Bazan. Mi prima, no voy a decir que me consentía porque es mi prima de primazas. ¡Muchas felicidades! Primo, gracias. Gracias por invitarme aquí a tu festejo. Oye, somos primos, ¿no se nota? Eso. Oye, primo, te quiero. Sorry, te extrañamos, pero somos Nueva York. Ah, sorry. Sorry, está en Nueva York, no pudo venir, pero te manda besitos. Gracias, primo, te quiero. Eso. Bienvenido, disfruta. Venga. Venga. Oigan, este es mi hermano chiquito. ¿Qué tal? Ella es mi hermana grandota. Oigan, no es justo. O sea, como unos crecen así a lo menso y unos se quedan así. Bueno, pero de lo bueno a poco, dice mi hermano. Muy bueno. Te amo. Gracias por estar aquí, por acompañarme, por cuidarme siempre. Ahí siempre estaré. Dime happy birthday. Happy birthday, hermano. Que empiece el juego, nena. Oigan, estoy feliz, feliz porque vinieron todos mis amigos, los que pudieron, los que no pudieron venir. Fue porque, bueno, no se pudo por alguna razón. Gracias a todos los que están aquí, disfrutando. Estamos felices. También cenamos delicioso. Y pues ahora a bailar y a partir el pastel. ¡Estoy creyendo mi pastel! ¡Venganse! ¡Vale! 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 ¡Llegan los cuerpos! ¡Vale! 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 de la bestia de sus santos, que venimos a cantar. Venga, venga, a la mordida. Mordida, vale. ¿De dónde le fue a los de acá? Oigan, ya me duelen los pies. ¿Me vas a sentar? Estoy feliz, feliz de celebrar un año más de vida. Ay, pues, ¿qué les puedo decir con mis niñas? Son lo que más amo en la vida que estén aquí conmigo. Las mandé a casa ya, obviamente, porque mañana es día de escuela. Estuvieron conmigo aquí, estuvieron felices compartiendo conmigo. Prometí llevarles pastel, me festejaron ellas. Y, bueno, también, obviamente, con familia, mi hermano, con familia, mis amigos muy queridos, los que pudieron estar aquí, los que no, que me mandaron todo su amor también. Y a ustedes, gracias a todos sus mensajes en redes sociales, de verdad. No saben cómo lo valoro, cómo lo agradezco también. Y los tengo en mi corazón. Gracias, gracias por acompañarme, pues, en este comienzo de esta nueva Vuelta al Sol. Así que gracias, los amo, los adoro. Feliz cumpleaños para mí, feliz cumpleaños también para todos los acuarios, para todos los que son tocayos de cumpleaños del 30 de enero. Los quiero mucho, mucho, mucho. Y, bueno, no me queda más que recordarles. Si les gusta el video, pues denle like, compartan, suscríbanse, déjenos sus comentarios, sus felicitaciones. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. ¡ Bye! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.